Con gozo celebramos este penúltimo domingo de Pascua y vivimos el mismo gozo que los apóstoles tenían en el evangelio que se nos narra hoy. Ellos regresan a Jerusalén llenos de gozo porque han visto a Jesús subir al Padre y saben que sube al Padre no para irse sino para quedarse con nosotros. Quedémonos pues con Jesús que nos llena de gozo y a quien podemos recibir este domingo la Eucaristía. Nos vemos en el altar. Que Dios los bendiga.